Ey, este es Sender, la melodía, junto a Oneron, hoy unimos nuestros talentos para acompañar a la familia Vázquez en este dolor, en este momento tan difícil, con la pérdida de este angelito. Wilier, estaba pa' ti, papi, nunca te vamos a olvidar, vuela alto, papá. De parte de todos tus amigos del caserío, de Palmarejo, el Guarico, Dos Bocas, Padilla, Abra, todos tus amigos, según un pueblo hoy, en el mismo dolor, llorando por la misma razón, ¿por qué te no fuiste? Dice. Wilier, ¿por qué te fuiste? Tu familia se queda triste, y tu cama se queda vacía, ¿cómo acepto tu partida? Wilier, ¿por qué te fuiste? Tu familia se queda triste, y tu cama se queda vacía, ¿cómo acepto tu partida? ¿Por qué te fuiste sin despedirte? Hoy no puedo aceptar que tú te me fuiste, esto es un dolor tan grande y no puedo aguantar, que a mi lado, mi amor, ya no regresarás. No sabes la tristeza que esto va a causar, cuando haya cabalgata y no te vea llegar, pero sé que desde el cielo nos vas a cuidar, aquí todos tus amigos te vamos a extrañar. No te vamos a olvidar, siempre hay que recordar, que nuestros corazones siempre vivirán, siempre vivirán, siempre vivirán. Es que no puedo vivir sin verte. Wilier, ¿por qué te fuiste? Tu familia se queda triste, y tu cama se queda vacía, ¿cómo acepto tu partida? Wilier, ¿por qué te fuiste? Tu familia se queda triste, y tu cama se queda vacía, ¿cómo acepto tu partida? Estoy viendo que te fuiste tan así de repente, hoy mi pueblo llora tu partida, buscando una explicación, aunque el tiempo que tuviste en esta tierra fue demasiado breve, fue suficiente para grabar tus recuerdos en mi alma, y mi corazón, descansa en paz. ¿Cómo estás Wilier? Hace ocho días nos vimos, nos abrazamos, compartimos, y hablamos un montón de cosas que pues, tal vez las voy a poder tener siempre para mí, y guardé una foto que fue la más reciente. Sabes que te amo, tu tío, tu primo, Carlos Javier, no pude ir a verte, pero, tú sabes mis razones, y tú estuviste conmigo porque fuiste la única persona, el ser bien recibido en mi, en el sitio donde me encontraba, sabes que te amo, te adoro, y no tengo más palabras que decir porque no tengo muchas palabras que decir, te amo un montón Wilier. Quiero que sepas, que siempre se te recordará, como aquel espíritu libre, chistoso y amable que siempre ha sido, sabemos que caballos hermosos en el cielo cabalgarás, y ahí en el paraíso encontrarás la paz, te quieren, y ahí sin él. De parte de las mamás de tus amiguitos, quiero decirte, que tu partida nos dejó un vacío en el corazón, pero la esperanza de vernos pronto en el cielo, nos llena de fuerza para continuar hoy. No estás con nosotros en este mundo terrenal, pero sé que desde las alturas nos observas y nos cuidarás, te extrañaremos siempre, Wilier. Mi cómplice de vida, te fuiste muy temprano, mi vida no será la misma, te prometo cuidar de tu mamá, siempre te recordaré, te amo yo a ti. Bueno, mi Wilier, mi callejón, como siempre te decía, te amo extraño y demasiado, y esta noticia nos rompió todo el corazón, cuidarnos acá abajo, ¿verdad? Te amo, te amaremos por siempre, jamás te amo olvidar, esto es una vida, esto es una hasta luego, y te mando mucho un beso al cielo mismo. Pero mi hermanito, te me fuiste y me daste un vacío bien brutal, mi hermano, este, nada, no tengo palabras para expresarle esto, de verdad, este, te voy a extrañar mucho, nos veremos pronto en el rey volar alto. Te amo, cabrón, en la culón. Me enseñaste tantas cosas, que fui muy feliz con los años, Wilier, que me regabaste, siempre serás lo más importante, en mi vida lo más especial, aún sin tener tu presencia, pero sí tus recuerdos, porque te extraño demasiado, pero confío en Dios que llegará el día que te vuelva a ver. No comprendo tu muerte, no entiendo el porqué, Dios lo permitió, y me cuesta aceptar que te has ido para siempre, pero confío en Dios, sé que llegará el día en que te vuelva a ver. Hasta entonces te extrañaré, hasta entonces te extrañaré, y nunca te olvidaré. Te has ido muy pronto de mi vida, que no puedo resignarme, siempre me acuerdo de ti, en cualquier lado, cualquier momento, día, noche. Siempre miro al cielo, las estrellas y me pregunto, si tú verás, aún, y si me extrañas tanto, como yo a ti. Tu corto camino al cielo, me confirma que siempre fuiste un ángel, que Dios me envió para enseñarme lo puro de su amor. Te amaré por siempre, tu tía y yo sí. Guilliel, ¿por qué te fuiste? Tu familia se queda triste, y tu cama se queda vacía, ¿cómo acepto tu partida? Guilliel, ¿por qué te fuiste? Tu familia se queda triste, y tu cama se queda vacía, ¿cómo acepto tu partida? Guilliel, ¿por qué te fuiste? Tu familia se queda vacía, ¿cómo acepto tu partida?